Música Cielo rosa, negro el monte y celestes que se van El fuego en el horizonte recorta larga robal Grises vuelos lo anunciarán Música Sigiloso monte oscuro Róbame la autoridad Que quiero ser poca cosa descalzo en el arenal Siendo humano soy nada más Siendo humano soy nada más A un horizonte claro llegaremos remando Soy hombre y canoa que besan camanotes entre alianos A un horizonte claro llegaremos remando Soy hombre y canoa que besan camanotes entre alianos Salta y brilla en el remanso Volven flautas a tocar Chamarras amanecidas del barro y del maconar Veré del negro que ya no está Música 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 Lenta y suave mi remada Sobre el quieto refleja Sobre el quieto reflejar me va pintando la vida Pintando mi identidad Combinando cielo y sausal Combinando cielo y sausal A un horizonte claro y sausal A un horizonte claro llegaremos remando Soy hombre y canoa que besan camanotes entre alianos Detrás voy dejando un cielo que verdeaba en el pasado Delante voy por mis sueños litoraleños remando Música Muchas gracias Muchas gracias